¡Faltamos! ¡Faltamos! ¿Dónde vienen? No supieron dar la huerta Vamos a tener que regresar Nos estábamos escondiendo del agua ¡Fugation! Ahí vienen los demás, mira Ahí se ven las luces Ahí están otros ¿Vas a salir en el YouTube? A ver, otra vez Pues aquí vamos, como pueden ver Hay mucha agua, nieve Yo creo que me voy a abrir para acá Para que pasen Ahí vienen unos atrás Me voy a abrir yo para acá ¿Listo chavalos? ¡Fuga, fuga! ¡Fuga! 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 Si quiere parar, dice Carlita Se puede ir con usted Con el equilipse Ya está Si quieres me espero aquí Ok, espérame pues Está nevando Eso que está cayendo Es nieve No está muy acá, acá Pero ahí viene ¡Fuga, fuga, 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 f ¡Mira nomás! ¡Levantando pasitas, Carlitos, como siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Ere! 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 ¡Ahí está! ¡Está nevando y nos quisimos aventar esta rutita así! ¡A ver qué tal nos da, plebe! ¡Haz la pistola porque no me está dejando estar a gusto! ¡Pura flexibilidad! ¡Mira la flex! ¡Mira la flex! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Agárrala más para allá! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí mero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos a hacer esto ahí! ¡Si gustan! ¡Ahí me mandan mensaje! ¡Pueden unir con nosotros! ¡Aca al desastre! ¡En el desierto! ¡Mira! ¡Mira, somos bien calmados, le ves, mira! ¡La va escondiendo! ¡Este compa va usando más humo que el pinche tren! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡It's not that bad right now! Si quieres que le de más para allá, o para acá o para allá. Necesita agarrarla para allá o para acá. Siguiente agarrarla. Tienes que agarrarla ahí en la piedra, güey, porque aquí se patina. Tienes que agarrarla para acá en la piedra. Tiene que agarrarla para acá. Tiene que agarrarla para acá en la piedra. Tiene que agarrarla para acá en la piedra. ¿Tiene que agarrarla? Creo que va a ir por allá. Agarrar la piedra aquí o la de allá, Carlos. Uno de los dos. ¡No! Dale para atrás Dale para atrás Dale, 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 así, 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 ¿no es que no? a ver como sale que ya no siento esta nomas le esta jalando una locker nomas le esta jalando la de alla compa ya no hay mas si donde esta la de alla compa ahí va ahí está, ya la hizo dijo la GIF flojita y cooperando no te quejes por ahí, por ahí no debemos encontrar me tuve que abrir para la orilla, para grabar dale poquito para enfrente ya está y nada ¿dónde está? ¿dónde está corazón? miren plebes las vaquitas qué bonitas hermosas mira nada cómo está la neblina acá está haciendo frío de los mil demonios no, no, el amarillo está nevando está nevando ya está haciendo un chingo de frío mira qué hermosas vaquitas ellas andan como si nada y acá están mirando mira mira qué bonita beceritas también este amigo le está sacando mucho a la le está sacando mucho a este compa órale 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 miren plebes acá hay más qué chulada ay nomás qué hermosura a mí me encantan los animales miren 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 estás viendo estás viendo las vaquitas miren 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 este compa está cuernudo miren 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 este no se parece al compa de alguien así medio cuernudito hijo de la qué frío mira 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 allá van miren miren me too ahora ya más adelante allí está allí se ve donde bajó sí sí they're already right there miren 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 sí se vino bien macizo yo me voy a quedar atrás con echarle agua a este pedacito le tuve que quitar el audio por cuestiones de copyright porque se escuchaba musiquita en el fondo y pues por las normas y las reglas de youtube tuve que dejarlo así y me van a tener que escuchar hablar aquí aunque a muchos no le guste y me dicen mejor póngale música winona pero pues así toca en veces que me tienen que escuchar yo creo quieren que tenga vocecita de princesa o no sé pero pues siempre me dicen que le ponga música y que no hable no me quieren escuchar hablar los plebes y me dicen a cada rato que le ponga música mejor ahí abajo en los comentarios me pueden dejar comentarios plebes y ahí a como pueda se las voy contestando que le ponga Gracias por ver el video. 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 Gracias.